Luna Creciente, el canal de la familia. La cúrcuma es una especia muy conocida por su gran aroma, sabor y color, pero en muchas partes del mundo también es conocida como un sanador interno, capaz de mejorar tu salud. Existen muchas formas de consumir la cúrcuma, pero hoy te mostraré la manera más utilizada por los grandes beneficios que tiene para tu cuerpo, que es tomando la leche de cúrcuma, también conocida como la leche dorada. Esta bebida es capaz de prevenir enfermedades cardíacas y proteger a tu cerebro. Por eso no te vayas, porque hoy te enseñaré los increíbles beneficios de la leche dorada para tu salud. Al final del video te mostraré cómo preparar y consumir esta bebida paso a paso. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que puedas seguir disfrutando de más material como este. Número 1. Tiene propiedades antiinflamatorias. La cúrcuma tiene un compuesto llamado curcumina, que contiene poderosas propiedades antiinflamatorias, incluso más eficaces que algunas medicinas comerciales como el conocido ibuprofeno. La combinación entre la leche y la cúrcuma es un mayor antiinflamatorio, debido a que la leche tiene propiedades en sus proteínas con acción antiinflamatoria. Por supuesto, no serán recomendables para intolerantes a la lactosa, pero todas las propiedades antiinflamatorias de esta bebida serán un alivio al consumirla para el dolor, la hinchazón, artritis e incluso para prevenir enfermedades cardíacas o el cáncer. Número 2. Alivia problemas en la digestión. La cúrcuma puede ayudarte a fomentar el vaciado gástrico y a limpiar tu estómago. Al tomar la leche de cúrcuma, estimulas la producción de bilis en tu cuerpo. Puedes eliminar con mayor facilidad cualquier residuo. Absorberás los nutrientes y las grasas de los alimentos mucho mejor y todas las funciones digestivas de tu organismo se verán beneficiadas. Además, sus propiedades antiinflamatorias pueden desinflamar el estómago y eliminar los gases en caso de una indigestión o algún problema intestinal. Número 3. Protege a tu cerebro. Las propiedades de la cúrcuma y la leche hacen que esta bebida sea una aliada para tu cerebro. Los antioxidantes y antiinflamatorios que protegen a tu cerebro del estrés oxidativo y así evitando enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer aumentan el crecimiento de nuevas hormonas que benefician a tu cerebro y evitan varios procesos degenerativos, mejorando tu concentración y memoria. Además, la leche dorada te puede ayudar a mejorar tu estado de ánimo, a luchar contra la depresión e incluso a mejorar tu sueño si la tomas tibia antes de dormir. Número 4. Mejora el sistema inmune. La curcumina, principal ingrediente de la cúrcuma, también puede fortalecer tu sistema inmune. Tiene propiedades antivirales, antibacterianas y antifúngicas que te protegerán de infecciones y un gran número de enfermedades al consumirla. Del mismo modo, la leche es una fuente de calcio, proteínas, vitaminas A, B y D que directamente actúan en tu sistema inmune y fortalecerán tus defensas al tomarla junto a la cúrcuma. Seguramente te estarás preguntando, ¿cómo produzco y consumo la leche dorada para aprovechar todas sus propiedades? Primero, debes preparar una pasta de cúrcuma calentando en una olla a fuego muy bajo un vaso de agua con dos cucharadas grandes de cúrcuma en polvo y media cucharadita de pimienta negra molida. Esto potenciará todos los beneficios de esta bebida. Cuando la mezcla se vea como una pasta un poco espesa, retira del fuego y guárdala en un envase de vidrio con tapa dentro del refrigerador. Ahora, simplemente cuando desees preparar la leche dorada, calienta a fuego bajo hasta que se mezcle por completo unos dos vasos de leche de tu preferencia con una cucharada de esta pasta de cúrcuma que has hecho previamente. Si lo deseas, puedes agregar canela y miel para un sabor sorprendente y verás los resultados. Te recomiendo guardar esta bebida una vez preparada dentro del refrigerador y disfrutarla fría o caliente tomando hasta dos vasos al día. No olvides consultar con tu médico de confianza antes de seguir cualquiera de estas recomendaciones.